que sea el Cristo ayudándonos en esta noche que el mismo venga y se haga presente en nuestro medio para bendecirnos por su palabra, por el mensaje del profeta de Dios para este tiempo Gloria al nombre del Señor y vamos a leerlo como de costumbre mientras yo leo el 1, ustedes leen el 2 y así sucesivamente Génesis capítulo 24 del 1 al verso 14 dice la palabra del Señor Génesis 24 1 al 14 en el nombre del Señor Jesucristo dice era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito el criado le respondió quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo a tu descendencia dará esta tierra él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad juntó un pozo de agua a la hora de la tarde la hora en que salen las doncellas por agua y aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua amén leemos el verso 10 junto dice y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia a la ciudad de Nacor Padre Celestial te damos gracias en esta noche señor porque nos ha dado la oportunidad señor y el privilegio de poder estar aquí de pie delante de tu pueblo delante de la novia del Señor Jesucristo en esta noche señor Padre quita el ser de mí señor y que sea usted en esta noche el que hable que tu pueblo señor no me mire a mí sino que mira al señor hablando tu palabra señor Padre pido permiso para exhortar de tu palabra señor y que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de este vaso de este instrumento señor que sea usted trayendo la inspiración la unción sobre tu siervo sobre tu pueblo señor te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo pedimos que nos libre de decir algo errado señor en el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos y te damos gracias amén y amén gloria al Señor le damos un aplauso al Señor pueden tomar asiento tomamos esta escritura uno siempre que le corresponde esta responsabilidad cuando Dios le ha permitido siempre y al igual que el hermano Carlos siempre uno entra en un nerviosismo pues buscando oír del Señor lo que él quiere que su pueblo escuche y uno comienza pues a meditar en las cosas del Señor buscando por aquí por allá sabemos que hay tantos mensajes pero Dios tiene que guiar lo que uno ha de hablar porque uno no habla por sí mismo sino que el Señor es el que habla a través de nosotros cuando nos toca la responsabilidad de pararnos detrás de este púlpito tomando escuchando esa escritura me llamó mucho la atención el verso 10 que leímos y vemos que dice que aquel siervo dice se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su Señor y en esta noche bueno yo le di por tema tomando esa parte de la escritura dice regalos escogidos de Dios para nosotros y bueno de ahí vino la la meditación y la inspiración para pensar en eso de lo que Dios ha escogido para nosotros y realmente no fue Eliezer el que escogió los regalos sino que realmente fue Abraham él simplemente fue el que llevó los regalos como Dios escogió un profeta para esta edad para traernos tantos regalos que nos ha dado una revelación tan grande un mensaje tan completo que viste a la novia y nos ha dado tantas cosas maravillosas podemos ver los sellos podemos ver las edades como Dios usó al profeta para traernos y la manifestación de los dones que vinieron a través del profeta sabemos que un don es un regalo entonces cuando vemos la la definición de lo que es un regalo dice buscando en el diccionario dice lo que un regalo es lo que se da a alguien sin esperar nada a cambio y realmente es de un regalo gratuito de parte de Dios Dios no estaba esperando que usted lo mereciera dice porque no había en nosotros nada para merecerlo gloria al nombre del Señor dice como muestra de afecto o de agradecimiento y realmente es un regalo escogido porque dice allí la escritura que fueron toda clase de regalos escogidos de su Señor regalos escogidos de su Señor Eliezer fue el portador como el profeta de la edad en este tiempo fue el portador de traernos este mensaje esta revelación gloriosa bendito el nombre del Señor entonces vemos que esas cosas maravillosas entre las cuales Dios nos ha dado pudiéramos ver en los días de no realmente eno tuvo el regalo de caminar 300 años con Dios no sabe lo que lo que significa caminar 300 años con el Señor y fue un gran regalo para eno pero aún más de eso el Señor lo raptó el Señor se lo llevó le dio un regalo más grande todavía pero que glorioso cuando vemos la vida de eno y así cuando vemos la vida de muchos en la palabra del Señor como recibieron regalos de parte del Señor escogido porque había muchos en ese tiempo en los días de eno pero Dios escogió un eno que si uno ve la vida de eno 65 años no se cuenta de los primeros años de la vida de eno pero dice que 300 años caminó Dios caminó eno con Dios y dice la palabra y Dios se lo llevó realmente usted tiene que estar cierto y seguro de que si Dios lo ha puesto a caminar en esta palabra realmente vea usted eso como un regalo de parte de Dios algo que usted no merecía usted pudiera estar esta noche en cualquier parte pero que privilegio que en esta noche estamos aquí que Dios lo escogió que Dios lo predestinó que Dios realmente es algo maravilloso algo que no podemos realmente calcular el valor de esto que Dios nos ha dado y entre esos regalos escogidos cuando vemos la vida de nos realmente es un gran regalo el primero que fue raptado pero sin si seguimos más adelante vemos a un hombre predicando por 120 años también tuvo un regalo de predicar y de traer un mensaje a una generación y dice la palabra fue salvo aunque a través de las aguas y sabemos cuál es el tipo de no dice pero fue salvo él y su familia no solamente fue un regalo para Noé sino también para su familia y Dios le permitió a él recibir aquella revelación para su tiempo como un regalo de él poder ver de la destrucción que Dios iba a traer y que Dios lo escogiera realmente entre toda la multitud que había de gente antidiluviana como Dios escogió a Noé y no era que algo dice que nosotros pudiéramos merecer porque dice un regalo es algo inmerecido dice son regalos escogidos de Dios para nosotros en esta noche cuando usted pone a pensar todo lo que Dios ha hecho por nosotros todo lo que Dios realmente es porque Dios escogió darle eso aleluya dice el profeta hay algunos querido señor en el mensaje experiencias parte 1 dice tú has escogido dice que tú has escogido sacado de este mundo de pecado para estar listos para irse o listos para quedarse mientras el maestro le ha llamado dice tú solo escoges al de corazón puro dice y aquellos que te seguirán entonces querido señor les darás un regalo inestimable como a nadie más lo puede hacer nadie puede dar un regalo como al que Dios puede dar realmente es algo inestimable es algo que no que no tiene precio es un regalo sin dinero y sin precio realmente es el señor el único que puede dar esta clase de regalo bendito el nombre del señor dice el profeta oh padre celestial te amamos tanto mientras enviaste a un ángel el señor dice yo jesús he enviado mi ángel realmente es un regalo para nosotros mientras vemos las denominaciones en tiniebla mientras vemos muchos en tiniebla pero que Dios nos haya enviado un ángel a nosotros y que podamos decir aleluya como dice el señor yo jesús he enviado mi ángel realmente es un regalo incalculable dice el vino con un mensaje él vino con un mensaje así como eliezer fue enviado con un mensaje para buscar una novia una esposa para Isaac así mismo Dios envió un profeta un eliezer para nuestro tiempo para buscar realmente una novia que oyera la voz aleluya que fuera obediente al mensaje que traía este siervo gloria al nombre del señor él dice él vino con un mensaje oh cuan dulce y prometió sobre uno una corona el ángel dijo te daré el don de sanidad divina irás y les dirás que crean entonces esta promesa es tuya si señor haré lo mejor que pueda mientras se postraba ante el trono de gracia si querido señor que todo es posible dice lo haré a tu petición querido señor iré donde tú quieras que vaya seré lo que tú quieres que sea oraré por los mudos y ellos hablarán oraré por los ciegos y ellos verán él aceptó aquella comisión él aceptó aquella aquello que Dios puso sobre él aquel ángel que el señor envió a nosotros aceptó esta responsabilidad sobre él y dice el profeta en el mensaje la deidad de Jesucristo dice uno de los regalos más grandes que Dios alguna vez le ha dado al mundo fue Jesucristo usted realmente nosotros cada uno de nosotros tenemos que estar agradecidos hermano que el regalo más grande que Dios nos pudo dar fue a Jesucristo dice realmente fue un regalo escogido fue el primogénito de toda creación y Dios lo escogió para darnoslo a nosotros bendito el nombre del señor nosotros no sabemos eso nosotros sabemos eso ahora yo deseo hablar dice el profeta sobre su deidad quien es él muchos le tienen a él como un bebecito acostado allí en una cuna y así por el estido otros lo tienen crucificado hablan de un Cristo crucificado dice pero eso únicamente fue uno de los cuadros apenas una de las exposiciones del drama para traerlo a lo que él realmente dice que es realmente su deidad muchos muchos tienen el cuadro del señor en la cruz sufrido crucificado ciertamente él sufrió llevó nuestra rebelión en nuestro pecado ciertamente él nació en un pesebre dice pero no está en un pesebre no está en una cruz dice está resucitado estamos hablando de un Cristo resucitado cuento le doy un aplauso al señor aleluya bendito el nombre del señor entonces cuando hablamos de este gran regalo que Dios nos ha dado realmente es uno de los regalos más grandes que podemos recibir dice el profeta más adelante en el mensaje de la reina del sur dice acabo de leer un periódico donde un comentarista hace como dos años dice hablando de los actores dice actores que tienen tres y cuatro psiquiatras para que los mantengan y vemos como personas para poder actuar para poder ser tienen psiquiatras que los atienden dice usted los ve en la gran pantalla pero realmente son personas que están en una condición terrible y dice el profeta porque no viene usted a Cristo y los recibe como el que lleva sus pecados y el todo suficiente y dice el profeta permítanme explicarles esto él es la fuente de la vida inagotable realmente el regalo que Dios nos ha dado es inagotable usted a veces usted le regalan una camisa le regalan un pantalón y con el tiempo pasan los años y ese regalo se desgasta y usted tiene que dejarlo a un lado pero este regalo que Dios nos ha dado es un regalo inagotable usted no puede agotar el amor de Dios usted no puede agotar la sabiduría de Dios dice por más que usted se esfuerce usted no puede agotar el amor de Dios no puede agotar la bondad de Dios dice este es un regalo inagotable la bondad de Dios para nosotros es un regalo el amor de Dios para nosotros es un regalo pero este regalo es inagotable en este regalo que nosotros tenemos es un regalo sin fecha de vencimiento gloria al nombre del Señor entonces aleluya él es el regalo de Dios para usted aleluya bendito el nombre del Señor dice el profeta le gustaría levantar sus manos a Cristo en esta noche y diga Dios ten misericordia de mí y toca mi corazón en esta noche con tu santo espíritu dame la porción que satisface que yo tanto deseo yo quiero ese regalo Señor quiero tomarlo por completo quiero estar satisfecho y cuando usted está satisfecho puede decir como dijo el salmista o como dijo el profeta dijo a quien tengo en los cielos sino a ti él dijo y nada deseo en esta tierra dice cuando él estaba satisfecho con ese regalo no había en esta tierra que él deseara porque él dijo a quien tengo en los cielos sino a ti y fuera de ti fuera de él nada deseo en esta tierra nada que no venga por la vía de Dios nada que venga por la bendición de Dios dice nada deseo porque dice el libro de proverbios que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella gloria al nombre del Señor dice el profeta si en esta dice si está en la expiación es una obra consumada la salvación fue consumada cuando Cristo murió y toda bendición redentiva fue consumada cuando Cristo murió en el Calvario entonces lo único que nosotros hacemos es aceptarlo como regalo personal de parte de Dios a través de Cristo aleluya bendito del Señor primero por oír la palabra luego viene por medio de los maestros apóstoles profetas y distintos dones en la iglesia Dios ha puesto un ministerio quíntuple en medio de nosotros dice que para darle un mejor sentido a esta palabra y que nos está llevando bendito el nombre del Señor a un nivel más alto bendito el nombre del Señor entonces ahora Jesús no tiene que hacer esas cosas dice que esto se sepa bien yo tengo 48 años de edad en el tiempo que el profeta estaba predicando este mensaje dice no sé cuánto tiempo me queda aquí en la tierra pero que se sepa que Dios no tiene que hacer estas cosas para probar que Él es Dios Él las hace porque prometió que las haría Jesús dijo que Él lo hacía para que se cumpliera lo que habían dicho los profetas pero dice Dios no tiene que hacer para probarle a alguien como aquel hombre atrevido que le dijo al profeta que le hiciera un milagro delante de él y que le cortara la mano a aquel niño y que esa mano volviera a crecer Él dijo Dios no es un Dios de espectáculo dice usted para usted hacer eso tiene que estar mal de su mente porque Dios no obra de esa manera entonces bendito el nombre del Señor en el mensaje Hebreo Hebreo 6 parte 3 dice y fe tiene un lugar en el cristiano dice en la vida del creyente que puede pararse a un lado de una tumba lodosa o sobre un ataúd donde una preciosa bebé o una amada ha pasado de esta vida al más allá con una mirada firme de ojo de águila puede mirar a Él quien dijo yo soy la resurrección y la vida y ellos olvidan las cosas que están en el pasado ellos siguen hacia la marca del supremo llamamiento bendito el nombre del Señor dice olvidando ciertamente lo que queda atrás y tenemos que extenderlo hacia lo que está adelante no podemos mirar al pasado porque no nos sirve el mensaje de Noé no nos sirve el mensaje de Moisés nos sirve el mensaje del día de hoy presente dice y sabe usted por qué se llama presente porque el presente significa regalo un presente es un regalo usted no puede hablar del día de mañana no puede hablar del día del pasado pero tiene que hablar del día presente usted tiene que reconocer el día y su mensaje como el Señor nos decía usted tiene que reconocer hoy ese regalo el regalo inestimable inagotable tiene que reconocerlo hoy porque realmente es un presente de parte de Dios para nosotros es un regalo de Dios para nosotros aleluya dice yo estoy tan contento que Dios ha provisto eso y lo ha hecho un regalo gratuito para todos para que todos tengan acceso realmente esto es algo tan grande tan maravilloso que la gente no puede entenderlo que siendo tan grande sea gratuito que sea sin dinero y sin precio usted no tiene que buscar riquezas para adquirir esta salvación porque aquel hombre cuando vio la manifestación del Espíritu Santo y se atrevió a decirle a los apóstoles que compraba con dinero el don el apóstol le dijo tu dinero perezca contigo porque esto no se compra con dinero realmente es algo que Dios ha provisto como un regalo gratuito para todos eso es lo que las iglesias deben ser aleluya iglesias no significan denominaciones u organizaciones dice significan grupos de gente de creyentes quienes se han reunido bajo el compañerismo de la palabra eso es lo que es una iglesia aquellos que se reúnen bajo el compañerismo de la palabra bendito el nombre del Señor está usted contento en esta noche con el regalo que Dios ha provisto está usted realmente contento con los regalos escogidos de Dios para nosotros que Él se tomó la molestia de escogernos cada uno de los regalos que Él nos iba a dar bendito el nombre del Señor aleluya en el mensaje de los dones del Espíritu de Dios siempre haya en su lugar dice miren hay un solo regalo que usted puede dar y es usted mismo entréguese a Dios porque Dios ya le dio a usted su regalo ahora usted tiene que darse a Dios usted no le puede entregar otra cosa que su vida misma tiene que entregarle su vida a Dios a cambio del regalo que Él entregó bendito el nombre del Señor entréguese a Dios porque Dios ya le dio a usted su regalo ahora hay una sola cosa que usted puede usted le debe a Dios y es usted mismo a Él usted se debe a Dios nosotros nos debemos al Señor aleluya en el mensaje el mensajero del atardecer dice ese es el mensajero de los últimos días la luz del atardecer es primeramente encontrar a esa iglesia donde creerán el mensaje aquí vemos al profeta hablando de sí mismo y dice buscarla dice pueden detectar lo que estoy diciendo dice el profeta puede usted entender en esta noche de lo que Él estaba tratando de decir dice buscar donde está esa iglesia que cuando menos le permita a uno entrar que no le cierre la puerta en la cara y luego cuando la halle allí habrá encontrado carácter dice bendito el nombre del Señor miren dice si ella se queda quieta lo suficiente para poder decirle cómo es que esa novia tiene que ser vestida ella tiene que estar vestida quedarse quieta dice si ella pudiera dice el profeta y Él habla de Rebeca y dice miren a la pequeña Rebeca escuchando cada palabra dice su corazoncito estaba latiendo bendito el nombre del Señor estaba latiendo dice Él estaba Él estaba hablando a ella ahora Él sudó mucho ¿a dónde iré? decía el Ecer ¿a dónde iré? ¿a dónde encontraré? aquella esposa para mi Señor bendito el nombre del Señor dice ¿a dónde iré hasta hallar carácter? porque realmente Dios quiere hallar una novia con carácter bendito el nombre del Señor dice y luego cuando haya el carácter entonces hacerla que se quede quieta lo suficiente para vestirla para el encuentro con Él bendito el nombre del Señor dice el profeta oh qué cosa más impactante Él quiere hallar alguien que pueda quedarse quieto donde Él pueda obrar donde Él pueda transformar donde Él pueda derramar de su Espíritu Santo bendito el nombre del Señor dice oh bendito el nombre del Señor dice prepararla quedarse quieta para escuchar su mensaje acerca de Él el Ecer no estaba hablando de sí mismo bendito el nombre del Señor sino que estaba hablando de aquel que lo había enviado Él tenía los regalos Él llevaba los regalos era el portador pero no eran regalos de Él esos regalos hablaban de el Señor a quien Él estaba sirviendo como el profeta de Dios nos trajo los regalos para este tiempo bendito el nombre del Señor aleluya bendito el nombre del Señor ahora dice Él tenía los regalos para probar que había sido enviado por Él amén Él quería vestirla a ella con estas cosas ustedes saben cómo cómo la preparó cómo le dijo cómo le habló de su Señor y pero tuvo que Rebeca tomar una decisión su familia le dijo pero vamos a esperar quizás unos 10 días pero Eliezer fue claro y dijo que su mensaje era urgente y dijo pregúntenle a ella vamos a preguntarle a ella a ver qué dice y realmente ahí donde se coloca usted en esta noche la pregunta es para usted si usted recibe el regalo escogido de Dios para nosotros en esta noche y realmente le da el valor que ese regalo tiene para usted bendito el nombre del Señor Dios nos ha venido preparando todos estos días como Dios nos ha ido llevando escalando peldaños y Dios nos ha traído mensaje sobre mensaje palabra sobre palabra y nos ha estado llevando algo más glorioso que lo que antes teníamos realmente es algo maravilloso hermano pero no es otra cosa que Dios preparándonos para lo que nos quiere dar en el mensaje luego Jesús vino y llamó dice ahora este Jesús dice era el regalo más grande que Dios jamás había dado a la tierra el regalo más grande que Dios había dado al mundo porque él dijo de tal manera amó Dios al mundo ahora la gente tenía fe en ello dice siempre los regalos de Dios son despreciados dice por los modernos movimientos religiosos miran atrás a cualquier tiempo en los días de Elía en los días de Moisés en los días que usted quiera donde sea siempre son despreciados siempre dice nunca cambia no son recibidos los regalos de parte de Dios oh aleluya dice en el mensaje la unidad de Dios en una iglesia dice le dije la cosa más feliz de la que puedo yo pensar es la venida del Señor Pablo dijo al final del camino él dijo he peleado la buena batalla he terminado la carrera he guardado la fe y desde ahora ahí está puesta para mí una corona de justicia otro de los regalos escogidos para Dios una corona de justicia una corona incorruptible de gloria aleluya dice el Señor el juez justo me la dará en aquel día y dice y no solamente a mí allá el profeta de alfa dice y no solamente a mí estaba contándonos a nosotros la iglesia de omega también ahí él dijo y no solamente a mí sino a todos aquellos que aman su aparición a los que aman su venida aleluya que podría yo dar a cambio de ese regalo dice el profeta que tendría que tener porque dice porque me estoy haciendo viejo dice este cuerpo viejo frágil enfermizo que está lleno de corrupción dice será cambiado será cambiado seré cambiado seré cambiada aleluya seré perfecto ahora tal vez no sea perfecto pero dice pero seré cambiado seré perfecto seré cambiado bendito el nombre del Señor en un abril y cerrar de hojas yo seré joven para siempre nunca tendré un ataque de enfermedad otra vez nunca derramaré una lágrima nunca me haré viejo nunca moriré nunca estaré enfermo nunca tendré un dolor de corazón o una preocupación pero tendré un cuerpo como su propio cuerpo glorioso aleluya no le da usted un aplauso al Señor en esta noche de saber que usted tendrá un cuerpo glorioso como el de él aleluya dice el profeta si eso si eso no es algo por lo cual vivir si esa no es la cosa más grande que yo sé dice como lo obtengo dice el profeta es un regalo gratuito que le quede claro en esta noche dice el corazón golpetea y dice si Señor tú eres mi creador yo te acepto él me sella por dentro con el Espíritu Santo dentro de él entonces yo no veo otra cosa sino a Jesús y su sangre que puede lavar que puede lavar mi pecado nada sino la sangre de Jesús nada puede hacerme íntegro otra vez nada sino la sangre de Jesús es la que es el cloro divino aleluya es el que lo puede limpiar por completo aleluya más adelante dice el profeta poseyendo las puertas del enemigo dice en el día de Pentecostés él envió al Espíritu Santo por medio de los gentiles y por medio de los gentiles continuar a sacar una simiente de promesa para darle a los gentiles desechados dice para darles el bautismo del Espíritu Santo para traerlos a ellos dentro de la promesa porque la promesa había sido Abraham había sido dada en Abraham dice y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y ahí estábamos metidos los gentiles ahí bendito el nombre del Señor ahí estaban las dos naciones los dos pueblos dice para darles el bautismo del Espíritu Santo para traerlos a ellos dentro de la promesa ahora nosotros tenemos el derecho de conquistar toda enfermedad y dice el profeta no tenemos que conquistarla ya está conquistada solo tenemos que reclamar la promesa y tomarla para nosotros ya está conquistada muerte ya está conquistada el infierno está conquistado la enfermedad está conquistada la tentación está conquistada la muerte está conquistada el sepulcro está conquistado dice estamos en la puerta tomándola no tenemos que disparar ni un solo tiro dice ya ha sido pagado bendito el nombre del Señor aleluya él poseerá la puerta de su enemigo dice cuántos miles de millones él poseerá la puerta de su enemigo todo enemigo dice él resucitó entre los muertos nosotros lo poseemos aleluya lo poseemos porque él nos lo dio dice todo es un regalo gratuito Dios le dio como regalo el que usted sea poseedor de toda promesa usted tiene en la palabra del Señor 24 mil promesas o sea 24 mil regalos de parte de Dios inagotable usted no puede agotar dice el amor de Dios las promesas de Dios para nosotros aleluya en el mensaje de la unidad dice el profeta entonces notamos que la iglesia está ahora mismo comprometida como por ejemplo dice un hombre comprometido con su esposa y hace y que hace el hombre durante este tiempo en que están comprometidos dice él está dando toda clase de regalos tenemos un compromiso con el Señor y Dios nos está dando toda clase de regalos Dios nos hablaba el domingo pasado de compromiso y vemos como el Señor nos ha venido dando toda clase de regalos a nosotros dice le manda obsequio y la está haciendo que se sienta muy bien esto nos produce un gozo hermano un gozo que no podemos describir cada vez que venimos cada vez que escudrillamos la palabra en el mensaje en la casa en donde quiera que estemos que buscamos y vemos la palabra que el Señor nos está dando día a día realmente esto produce que uno se sienta muy bien que vale la pena seguir adelante que hay batallas que hay pruebas que hay luchas pero esto vale la pena vale la pena seguir adelante vale la pena seguir luchando dice y así está haciendo Cristo con su iglesia nos está mandando dones del Espíritu entonces como puede usted estar comprometido con él y a la vez negar que existen estos dones esos son los regalos de amor son los regalos que Dios ha dado a su iglesia Jesús mismo lo dijo al decir estas señales seguirán a los que creyeran ahora bien mantenga estas cosas en su mente la iglesia tiene que creer toda la palabra tiene que creer toda la promesa tiene que creer toda jota tiene que creer toda tilde y reclamarlo todo para sí misma y ejercerse la iglesia tiene que ejercerse en estas cosas y creerlas para sí misma usted no se la puede dar a otro tiene que tomarla para usted y decir que eso es para usted que el Espíritu Santo es para usted que los dones que Dios ha derramado sobre su pueblo es para usted pero dice busque a aquel que da los regalos porque ella quería conocer a aquel que había enviado los regalos por mano de Eliezer y cuando en el tiempo de la tarde ella yendo con el mensajero porque la novia camina con el mensajero ella fue con el mensajero se montó sobre aquellas bestias y bestias significa poder y la novia tiene que montarse sobre ese poder sobrenatural que la puede llevar hasta el novio y yendo en las horas de la tarde lo vio y ella preguntó por aquel y cuando aquel se lo presentó ese es mi señor dice ella se cubrió no dice que se quitó dice se cubrió y la novia realmente es aquella que se cubre escuchando un mensaje del hermano Galdón él decía yo prefiero ver hermanas con faldas arrastradas que carne arrastrando entonces dice el profeta o decía el hermano Galdón en estos audios que escuchaba en estos días él decía el profeta dijo como mínimo cuatro dedos por debajo de la rodilla dice pero eso fue mínimo pero dice es ahí donde está su consagración con Dios dice no vaya usted al extremo dice de arrastrar una falda pero dice prefiero ver faldas arrastradas que carne arrastrando vemos al día de hoy como el diablo tiene su propio edén y donde quiera que usted mira y escuchaba recordando un mensaje del hermano Carlos antes de venir acá y él decía deje que pase el invierno y verá como las serpientes se quitan la piel y usted ve por las calles bueno usted dice personas que ya son de avanzada edad y con una minifalda pero el espíritu que las unge las hace creer que bueno que todo está firme que todo está bien pero el diablo las tiene engañadas dice una señora creo que era ayer como de 50 ya cerca de los 60 y con una minifalda yo digo señor que vergüenza pero tiene que ser un espíritu sobre esa persona para que la haga vestir de esa manera como si fuera una jovencita de 18 años con una minifalda en una micro entonces usted ve como el mundo está pervertido vemos el tiempo de hoy dice el profeta cuando aquella preguntó quien era y cuando usted lo vea a él dice usted se cubrirá usted se santificará más pero usted tiene que comenzar a caminar con el profeta con el mensaje dado para la hora y usted podrá ver al novio lo podrá ver tiene que acompañarse con él tiene que recibir toda palabra que sale de este lugar para nosotros tiene que creer todo el mensaje toda tilde toda jota porque es la manera que usted lo puede ver porque la manera que Rebeca lo vio era porque iba acompañada con el mensajero porque fue él quien le indicó quien era aquel y será este mensaje traído por un profeta que nos va a indicar cuando él aparezca es la que nos va a decir cuando él aparezca bendito el nombre del señor entonces aleluya y si Cristo manda a su iglesia estos regalos estos dones gloria al nombre del señor la iglesia verdadera retiene la promesa guarda todo eso y acepta todos los dones que Dios manda esa es la naturaleza en el mensaje retorno y rubileo dice la naturaleza del hombre y Adán la expresó en el huerto del Edén cuando estaba perdido y en vez de volver a Dios por gracia trató de hacerse un vestido desde entonces ha intentado tener algo para hacer para la redención cuando la redención es un regalo gratis de la gracia de Dios él pensó que cubriéndose él podía salvarse con aquellas hojas de higuera pero dice la redención es un regalo gratis de la gracia de Dios y sólo Dios aleluya no hay nada que usted pueda hacer para salvarse Dios lo salvó y no hay forma de que pueda hacer algo pero el hombre quiere hacer algo al respecto aleluya dice en el mensaje obra fe expresada y él le prometió a usted lo mismo eso es dice si usted puede creer entonces sucederá si usted lo puede creer si no lo puede creer simplemente no sucederá ahora yo no puedo forzarlo a creer ni tampoco usted puede forzarse a sí mismo a creer dice Dios tiene que dárselo a usted es un regalo de Dios el poder creer es un regalo de Dios y usted tiene que pedirlo yo quiero ese regalo de poder creer porque dice el profeta no su fe dice no su fe la fe de Dios su fe intelectual quizás pueda creerlo muy bien pero a menos que la fe de Dios esté en su corazón dicen vean su fe intelectual puede aceptar para lograrlo dice el profeta y sólo manténgase creyendo con todo su corazón hasta que Dios se lo revela y cuando Dios se lo revela ya no es su fe es la fe de Dios ya no es una fe de segunda mano dice es una fe por revelación es una fe es algo que le he revelado a usted bendito el nombre del Señor dice el profeta sólo manténgase creyendo si en esta noche usted tiene solamente fe intelectual dice manténgase ahí pero dígale al Señor que le dé la fe de Dios en la estatura del varón perfecto dice tiene que ser fe de Dios virtud de Dios ciencia de Dios tempranza paciencia de Dios temor de Dios cuando llegamos a esta parte del temor de Dios y vamos muchos decimos deme un vaso con agua llevándolo a este ejemplo dice y lo correcto dice es un vaso de agua muchas veces decimos un vaso con agua dice pero todo lo que implica un contenido líquido o de otro material dice cuando usted dice vaso de agua no quiere decir que el vaso es hecho sólo de agua sino que usted está diciendo que lo que este material contiene es agua porque cuando usted va a comprar un litro de aceite usted no dice deme un litro con aceite usted dice deme un litro de aceite entonces no podemos decir temor a Dios dice porque eso implica de que usted está poniendo a Dios allá después que usted falló cuando usted dice temor de Dios implica de que usted lo tiene adentro temor de Dios o sea lo tiene ahí y ese temor que está en usted ese temor revelencial lo ayuda a usted a guardarse dice el profeta habla de aquella palomita que tiene un aceite dentro de sí misma que le limpia su plumaje dice y eso es un tipo de la novia dice ella tiene que tener el aceite por dentro que la santifica a sí misma por eso usted tiene que decirle señor dame ese regalo del Espíritu Santo es un regalo yo lo quiero es gratuito para mí entonces no es la fe suya es la fe de Dios en usted bendito el nombre del señor y que quiera el señor en esta noche que esta palabra haya calado en su corazón y realmente usted pueda ver que realmente fueron regalos escogidos de Dios para nosotros porque realmente Dios los escogió Dios se tomó la molestia de darnos regalos escogidos el señor Jesucristo nos bendiga con nosotros nuestro pastor gracias gracias gracias